Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque del curso de geometría. Estamos viendo las unidades de capacidad. Nos habíamos quedado en el ejercicio 3 y 4. Sí, vamos a ver aquí. Vamos a compartir nuevamente. Si en el caso de que no hubieras copiado aquí en el número 3, teníamos que convertir a hectolitros, por eso de kilolitro a hectolitro se multiplica por 10, la respuesta 20 hectolitros. En el verdadero y falso que había respondido nuestra compañerita Natsumi, estábamos viendo que en la primera la respuesta es verdadera, ¿no? Porque un litro tiene 100, no, perdón, 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Y en la segunda habíamos hablado de que en un litro tenemos 4 cuartos, no 3 cuartos. Entonces es falso y por consiguiente la siguiente premisa es verdadera, ¿ya? Entonces eso es en el caso de repente que te faltó completar un poquito. Ahí lo tenemos. Vamos a ver en el número 5. Ya estamos por acabar nuestro texto. Me da mucho gusto que se haya comprendido rápidamente nuestro tema del día de hoy. En la número 5 voy a consultar, a ver, Jordani, ¿qué haríamos en la número 5? Ya, mis, acá dice, calcula la capacidad del recipiente en ml mililitros, ¿no, mis? Claro, mililitros. Ya, no estoy seguro que con mi tablita. Ya. Ya, mis, lo que tenemos que hacer es que el mililitro, ¿qué nos dan aquí? Ya, mis, que el 3, el 3, el 3 decilitro, decilitro. Ya, mis, 3 decilitros se convierte en mililitros, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, ahí tenemos nuestra tablita. Entonces, decilitros a mililitros. ¿Está subiendo o bajando? Está bajando. Está bajando. Por lo tanto, si baja multiplicamos por... Por 100. Por 100. ¿Por qué? Porque aquí hay dos ceritos, ¿no? Hay dos ceritos, multiplicamos por 100. ¿3 por 100? 300. 300 mililitros. ¿Lista, Jordani? Sí, me dice que mi tabla no, no lo tenía en la mano. No te preocupes, no te preocupes, pero por lo menos estás identificando ya las unidades que eso es muy bueno. ¿Ya? Vamos a ver. Gabriel, en la número 6. Ahí se tiene que dividir. Dividir. Ya, nos da... Dal, ¿qué significa Dal? Dal, ¿qué significa? Decalitro. Decalitro a... Kilolitro. Kilolitro. Kilolitro, muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos es de decalitro, kilolitro, estamos subiendo, por lo tanto, dividimos. Muy bien, dividimos entre... Cien. Entre cien. Entre cien. Cuatro nos va a salir... Cuatro. Cuatro nos sale. Cuatro. No sale. No sale. Cuatro. Escucha por ahí otra vocecita. ¿De quién es su vocecita que se abrió? Aquí son dos, dos iconos que se van a ir y sale. Cuatro, ¿ya? Esto se ha... Para acá. Ya está. Ahora sí. Y aquí vamos a tapar. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Siguiente ejercicio, la número siete. Andrew, la número siete. Vamos a hacerlo Andrew. ¿Ya, mis? Ya, muy bien. Ya. Ya, mis. Ya, medio... Medio litro bajamos, sería uno entre dos. Cuatro litro bajamos, sería cuatro litros. Muy bien. Entonces, hacemos una flechita de dos por cuatro. Muy bien. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? O sea, la... Ocho litros. Ocho litros. Muy bien, Andrew. Muy bien. A ver, tenemos aquí a Angeli. Ok, en la ocho. Me dice medio litro, vamos a poner y bajamos el seis. Colocamos como fracción y bajamos el seis. ¿Listo? Ahora vamos a multiplicar seis por dos, que me da doce litros. Doce litros. Muy bien. Muy bien. La número nueve, Joaquín. La número nueve, Joaquín. Jenny. Jenny, hago una flecha abajo y pongo uno sobre dos. Ya, lo estás haciendo también en tu texto, ¿no? Porque veo que estás mirando hacia atrás. Ya, ponlo en tu texto. Colócalo, colócalo en tu texto. Ya, ahora bajo una flecha de, ahora bajo una flecha de, del jarrón abajo, pongo 10L. Ya. Ya, le hago, le hago una raya de, este, y lo multiplico. Ya, lo multiplico. Ya, mis, y el, y se multiplica el 2, y el 2 por 7, por, por 10, digo, perdón. Ya. Y sale, y sale 20 litros. 20 litros. Ya, ya lo hiciste también en tu texto. Sí, ya sé. Por eso te estoy diciendo, mientras vas hablando, vas anotando. Para que puedas, este, no atrasar. Nicole, ¿qué hacemos en la número 10? ¿Qué hacemos en la número 10? ¿Ya mismo escucha? Sí. No es de, es CL, ¿ya? De repente se han confundido aquí, muy cerradito. Está CL, centilitros. Centilitros. ¿Qué nos dan? ¿Y qué nos piden ellos? 200. Nos dan 200 mililitros y nos piden que convertimos este 200 en centilitros. Para convertir, tenemos que tener nuestra reglita. De mililitro a centilitro. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Es, se multiplica. Mira que está acá. De abajo. Se divide entre 10. 200 entre 10. Entre, entre, 20. Se va a hacer 20, muy bien, un cerrito, un cerrito sale 20 centilitros. Siguiente, el número, los dos últimos, 11 y 12. Vamos a ver aquí, Matías, el número 11. Matías. 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 Ahora sí. ¿Cuántos cuartos de litro hay en 10 litros? ¿Cuántos cuartos de litro hay en 10 litros? Un. Cuarto. Cuatro. Por. Diez. Otra vez, otra vez, que se escuchó medio cortadita. A ver, dime otra vez. Un. Un cuarto. Por diez litros. Bajamos un cuarto. Y bajamos el 10. ¿Ahora qué voy a hacer? Vamos a multiplicar los de otros 40 litros. Ya está. Ahora sí. ¿Ya? ¿Ya? La número 12, Anthony Escobar. La misma. Sería un litro y medio. ¿Cómo? Un litro y un medio. ¿Cuál un medio? Estamos en la 12. Lee lo que dice la 12. No. Anthony. ¿Qué? 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 Camaritas prendidas, por favor Sigue con la cámara apagada, Adriana Anthony, pero no me responde ¿Qué hacemos en la doce? Mi yo sé Dime Mi se pone Cuartos de litro Diez litros es uno sobre cuatro Se baja el diez litros Se multiplica diez por cuatro ¿Qué estás hablando? Mi será la onza Es uno sobre cuatro Seis litros Y es seis por cuatro Que sería veinticuatro litros Ahora sí Ahora sí ¿No? Se multiplica y sale veinticuatro litros Perfecto Entonces ahí tenemos ya la resolución hasta el ejercicio doce ¿Ya? Muy bien, rapidito termina de anotar Vamos a hacer nuestra toma de texto Mira, debíamos haber acabado más rápido ¿Ya? Porque ya nuestro tema está muy sencillito ¿Ya? Así que para el desarrollo de tu pinta De tu global Solamente identifica Estas palabritas que nos van a ayudar A trabajar correctamente Muy bien Ya está Vamos a abrir nuestro texto Para hacer la respectiva tomita ¿Ya? Vamos a ver Vamos a ver Primera toma Estira tu texto Bien estiradito A la una A las dos A las tres Acércalo 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 Bien tu texto Ahí ¿Ya? No hay necesidad de ver tu carita Porque yo tengo tu nombre Así que no hay problema El texto sí me interesa ver Listo Primera toma No te muevas de ahí No te muevas hasta que yo te indique que bajes ¿Ya? Primera toma La segunda toma Vamos a hacerla No te muevas Nuevamente te digo No te muevas Listo Puedes bajar tu texto ¿Ya? Puedes bajar tu texto Y en un momento Ahorita vas a poder Ver tu fichita La fichita se va a trabajar Con esa reglita Así que nos apresuramos Mientras que voy Colocar En la ficha Trabajamos Con la reglita De conversión ¿Ya? En la ficha En la ficha Vamos a trabajar Con la reglita De conversión Vamos a ver No te muevas listo estamos trabajando la ficha así que ficha a la mano vamos a ver, ¿quiénes tienen su ficha a la mano? la 1, la 2, la 3, muéstrame solamente tu ficha a la mano muy bien, ficha a la mano ficha a la mano regio, entonces ya estamos trabajando la ficha, bajamos nuevamente y ya estás realizando tu conversión, ¿sí? ya estás realizando tus conversiones las fichas se han entregado el día domingo, ¿cierto? y ya lo tienen todos han sido repartidos en ambos grupos de lo que viene a ser del aula y lo que viene a ser el grupito de los niños la ficha vuelvo a repetirte lo tienes que tener no esperar no esperar que te lo pidan el domingo llega el lunes a más tardar ya tiene que estar impreso tenemos aquí aquí te dan la reglita ¿no? aquí te dan la reglita para poder realizar las conversiones kilolitro hectolitro decalitro litro decilitro centilitro mililitro ¿ya? entonces me preguntan a ver voy a preguntar voy a preguntar a mí me gusta mucho preguntar completa las equivalencias completa las equivalencias a ver empezamos manitos alzadas todos los que desean participar entonces son puntos adicionales ya puntos adicionales para poder trabajar tenemos primera manito alzada estrella ya mis en la primera es dice dos litros que debemos de convertirlo a decilitro entonces como el mayor es litros hasta decilitro se multiplican por diez sería dos por diez que sale veinte decilitros muy bien multiplicamos ¿no? acá sería veinte decilitros veinte ¿y por qué veinte? porque es dos por diez esto es igual a dos por diez porque estamos haciendo las conversiones siguiente Luana tres kilolitros a hectolitros se tiene que multiplicar por diez también sería treinta excelente sería treinta ¿por qué? porque hemos multiplicado tres por diez seguimos Romina ciento treinta litros a decilitro va a ser este que nos piden de litros a decilitro que sería entre diez entonces ciento treinta entre diez que nos sería trece trece muy bien aquí sería trece ¿por qué? porque es ciento treinta entre diez mis tengo que poner esa operación al costado sí por algo lo estoy colocando seguimos Abel treinta y dos decalitros a centilitros la misma decalitros a ver ¿cuántos haría? ¿qué haría para comer de calitros a centilitros? dime calitros a centilitros ¿multiplico o divido? divido ¿tienes tu regla a la mano? esto se trabaja con la reglita divido 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 ¿dónde se encuentra de calitro? ¿arriba o abajo? calitro abajo mismo no tienes tu regla no estás adivinando tienes que tener tu reglita a la mano mira aquí observa incluso aquí aquí está decalitro y aquí está centilitro si lo ponemos en vertical decalitro está aquí arriba y decil centilitro está acá abajo de aquí hacia abajo si lo ponemos en vertical por eso que les dije tienen que tener su reglita Jordani ¿qué hacemos aquí? ok mis ya de que sería decalitro decalitro acá está de decalitro hasta centilitro vamos a multiplicar mis por mil por mil claro por mil treinta y dos por mil a ver necesito que tengas tu reglita a la mano por eso no es que si no no vas a poder hacer todas las conversiones ¿cuánto es treinta y dos por mil? solo treinta y dos mil voy a colocarlo más chiquito para que entre muy chiquito ya para que entre nada más ya está a ver seguimos Naksumi cuatro cien no cuatro mil centilitros a litros ya me dice de centilitros a litros sería entre cien por lo tanto me sería cuarenta litros muy bien tendríamos que hacer entre cien seguimos Gabriel doscientos un hectolitros a litros ya y se tiene que multiplicar por cien por cien muy bien por cien que saldría doscientos un no veinte no si veinte mil cien muy bien doscientos esto se trabaja con la reglita voy anticipando para que para que puedas hacerlo más rápido si no tienes la reglita la reglita que les he puesto en la diapositiva que les dije tómenle captura con esa reglita ya pero en el texto también traen horizontal sí pero quizás te confundes por eso lo coloqué en vertical para que te des cuenta cuando sube va a dividir y cuando baja multiplica a ver aquí tengo a Estefano cincuenta y un hectolitro a decilitro ya se tendría que multiplicar setenta y nueve por cien por cien seguro seguro a ver hectolitro ¿seguro que se puede decir sí estamos en esto ¿no? yo estaba en otro yo estaba en setenta y nueve ya 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 se tendría que multiplicar por cien no por mil por mil ¿no? uno, dos, tres por mil saldría cincuenta y un mil cincuenta y un mil Juana, Abel, no los veo Angelín ochocientos litros a hectolitros ok lo que voy a hacer va a ser dividir ochocientos entre cien muy bien ocho Miguel ya está mejor ahora sí, Abel ¿lo tienes la reglita ya? sí me estaba viendo por donde la tomé la captura claro esa reglita tienes que tenerla con esa va a ser más sencillo Anthony Marín número cuatro mil ochocientos centilitros a litros cuatro mil ochocientos entre cien muy bien cuatro mil ochocientos entre cien serían cuarenta y ocho sigo a ver aquí Leonel setenta y ocho litros a mililitros sería por mil por mil claro setenta y ocho por mil setenta y ocho mil seguimos Kenia ochenta decalitros a centilitros ya me sería ochenta por ocho mil ochenta por ocho mil recuerda que es diez, cien, mil ya salió la respuesta a mí sería cien mil vamos a multiplicar igual sería a ochenta ¿por cuánto? por cien mil a ver, cuéntanos ceritos cuéntanos ceritos deca, bajas al litro tienes ahí diez bajas al desi sería cien y bajas al ¿qué me pide? al centi sería mil ¿no? ajá mil la respuesta sería ochenta mil le agregas los treceritos a ver, tenemos a ver, tenemos Anthony Escobar mililitros a decilitros ¿cuánto sería nueve mil mil cien entre cien nueve mil cien entre cien ¿cuánto sería la respuesta? ¿cuánto sería la respuesta? no, no es nueve mil cien nueve mil cien ¿cuánto sería la respuesta? no, no, no es nueve mil cien 910, estamos quitándole dos ceritos.